¡Si se la sabe, cante! Salgo a la calle para no pensar, poca cosa me hace reaccionar Porque me jodan esta realidad, porque me aboía la necesidad Vamos con Chito Mano Salgo a la calle para no pensar, poca cosa me hace reaccionar Porque me aboía la necesidad, porque me aboía la necesidad De saber que algo va a cambiar, que no todos el día van a ser vital No soporto esta rutina ni esta mierda de vida Necesito saber que algo va a fallar, algo va a fallar Porque me jodan esta realidad, porque me jodan esta realidad Que la dirección, porque me jodan esta realidad, porque me jodan este agua Que la dirección, porca cosa me hace reaccionar La gente se llama la corral, recorre la realidad, la ciudad de la muerte va de camión, 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 va de camión. ¡Vaya, para por el trabajo! ¡Ven, chicas, por el exáguro! ¡Vos un controlador y por todos lados, dependiendo de su hermoso social, esta falsa democracia! ¡Esta falsa democracia y bu flute! ¡Va de camión! ¡La necesidad necesito ser el que voy a cambiar! ¡No miren! ¡No miren! ¡No miren! ¡No miren, no miren, no miren, no miren, no miren la confianza, la ciudad de la muerte va de camión, 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 va de camión. ¡No miren! Gracias por ver el video.